He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Tu venado y soy feliz Tienes control sobre mí Tienes control sobre mí Crying to the nose where Wrapped inside you baby And it's so hard Yeah, yeah, yeah Loves my heart Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo entero No, 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 me no Permiten, me, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tienes control sobre mí Tienes control sobre mí I'll give you my heart But you've got a voice Well, you've got nothing to love me From a show, no, no Touch me, touch me Loving Me falta . It's this year Suena la clave Suena el bombón El ritmo con tumbadora Y el timbalero mayor El bajo en un tumbaíto Y el giro con su sabor Suisi con la melodía Y la sintetización Las patas van a adornarle La voz se viene aplicada La, 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 la El tronco que está sonando La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Oye, mi salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Los ganadores nunca se acaba La salsa nunca se acaba Que vengan todos a barachar La salsa nunca se acaba Es que mi rumba tiene salsa y sabor La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Gracias por ver el video. La salsa nunca se acaba.